¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a hablar de la absorción. Tenéis dos vídeos estupendos en el aula virtual, hechos con la Lightboard, sobre el proceso de la filtración glomerular y de la regulación de esta filtración. Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de la reabsorción. Voy a colocaros aquí la nefrona. Esto sería la cápsula de Bowman, acordaros. Túbulo proximal, asa descendente de Henle, raíz estrecha, asa ascendente de Henle, primero estrechita, luego ya es un poquito más gruesa, conducto distal, conducto conector y conducto colector, que lo pinto así, porque como sabéis, al colector le abierten diferentes neuronas, varias neuronas. Por aquí nos saldrá la orina, ya, formadita, que irá, pues a las cálices redales, periodo redal y finalmente a la vejía. Y tendríamos esto asociado a nuestro sistema de capilares, ¿no? Aquí tenemos la arteria aferente, que va a llevar la sangre al glomerulo, me ha quedado súper chiquitazo, pero bueno. Este es el sistema de capilares glomerulares y aquí se va a dar el proceso de la filtración. Y estos capilares se van a continuar y van a formar los capilares que llamamos peritubulares o vasorrectos, que además, bueno, como veis que es un sistema capilar al fin y al cabo, así que ahí, además este sí que es un sistema capilar más al uso, en cuanto hasta aquí sí que se está dando, además, intercambio de gases. Aquí creo que es un grado. Y voy a dibujar en el B y no me sale. Bueno, estos serían los capilares peritubulares. Peritubulares o vasorrectos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reabsorción, nos estamos refiriendo a este proceso en el que, después de haber habido filtración, que acordaros que la filtración es inespecífica, es todo pasa a través de la barrera de filtración y está dirigida por las fuerzas de estar, y ya está. Pues luego tenemos un proceso de reabsorción, que va en este sentido. La reabsorción es que las cosas van a volver a salir de las diferentes partes de los tubos de la nectana para volver a entrar en los vasos peritubulares y de aquí salir por la vena renal, ¿vale? Entonces, a todos los niveles, en todos los conductos, como digo, tenemos una reabsorción. Van a salir, va a salir agua, van a salir solutos que van a volver a entrar en los capilares. Y es importantísima. Esta reabsorción, o sea, esto está reabsorbiendo la gran mayoría del filtrado, ¿no? Si estábamos filtrando, os decía, 180 litros por día, pues el 90 y muchos por ciento está siendo reabsorbido, porque solo estamos orinando con mucho, un litro y medio, ¿no? Dos litros si bebéis mucha agua. Bueno, ¿cómo será esta reabsorción? Pues en primer lugar se va a dar a través de transportadores. Si yo ahora aquí os dibujase, vamos a dibujar aquí, la nefrona, cualquiera, cualquier conducto, me da igual. No vamos a especificar. Aquí tendríais, como veis, células epiteriales. No son iguales en todo el conducto, ahora voy un poco de esto. Pero aquí tengo mis células epiteriales del tubo lornal. ¿Veis? Por aquí viene el filtrado. Vamos a poner filtrado. Lo que se filtró hasta este nivel, está ahora recorriendo todo este conducto, un conducto, baja por aquí, sube, llega al colector y sale en forma ya de orina. Y acompañando a estos túbulos, como veis, en todo su recorrido, tengo capilares. Lo que ya vamos a llamar los peritubulares, para distinguirlos de los capilares glomerulares. Y estos están hechos de células endoteliales, que son células planitas, como siempre. En este caso, además, pues dejan espacio entre ellas y tienen poros incluso también para facilitar la absorción. Entonces, como digo, cuando hablo de absorción, tengo dos fases. Una es, voy a pintar con otro color, una sería, le va a ocurrir aquí, que es un transporte. Lo viene a través de la célula, utilizando transportadores específicos, transportadores activos, transportadores pasivos. A veces es por simple difusión o transporte paracelular entre las células. En cualquier caso, tengo que hacer un transporte aquí desde la luz, desde el lumen, donde está el líquido luminal, en lo que se ha filtrado del plasma, al intersticio. Y luego del intersticio, tendrá que pasar al capilar. Esta primera fase de la reabsorción, como os digo, a través de células o entre las células, pero en cualquier caso, dirigido por un transporte más activo. Como lo que hemos estudiado, lo que estudiáis en biología celular, de vida transportadores. Y esto cambia en cada parte de la nefrona. La mayoría de ese transporte, vamos a poner que entre el 70 y el 90%, dependiendo de las moléculas, está siendo reabsorbido aquí, en el túbulo proximal. Ojo, porque es el más importante, como os digo. Esperad que corte una llamada, que si no, no me deja continuar. Y aquí las células serían como las que yo he pintado aquí. Células grandes, con microvelocidades, porque están bien los transportadores. Incluso hay por aquí un cilio en estas células que sobresale, que cuando es empujado por el líquido, pues activa esos transportadores. Bueno, tiene unas características muy específicas. Tienen muchas mitocondrias, porque son células con mucha actividad, necesitan mucho ATP. Vale, luego, resulta que este otro conducto, el asa descendente de Helle, es solo permeable al agua. Aquí solo sale agua. Pero nada más, solo agua. Es impermeable a todo lo demás. Aquí las células son más planas y es impermeable a lo demás. De manera que este líquido, este líquido luminal que va bajando por aquí, se concentra. Se concentra mucho porque le estoy quitando agua, pero no sale. Aquí el transporte es isotónico. Porque aquí si transporto sal, si yo aquí saco sal, a esto le sigue el agua. Entonces esto es una reabsorción isotónica. Pero aquí, como solo quito agua, lo que hay dentro se concentra. Y se va a concentrar hasta 1.200 millos moles. Y en otro vídeo veréis por qué. 1.200. Sin embargo, el asa ascendente de Helle resulta que es muy permeable a las sales, pero no al agua. Aquí voy a sacar sales, entre otras cosas, pero no agua. Nada de agua. De manera que estoy diluyendo aquí la orina. A este se le llama segmento diluyente. ¿Vale? Segmento diluyente. Esto es referido al sodio y a las sales y al agua. Hay otras moléculas que también están siendo reabsorbidas. Lo que pasa es que como la mayoría se ha reabsorbido aquí, pues el potasio, el fosfato, el calcio, las vitaminas, los aminoácidos, todo lo que se ha reabsorbido, insisto, se está reabsorbiendo en esta parte. Pues en todos estos túbulos nos vamos a centrar más en reabsorción de sal y, por tanto, de agua. Porque esta parte, todo esto de aquí, va a estar dedicado a controlar el volumen de orina, la golemia, y también la osmolaridad de esa orina. En función de ese volumen de esa osmolaridad, así será el volumen de la osmolaridad de nuestro mediente. Entonces, bueno, continuamos. El segmento de diluyente se llama así porque le hemos quitado mucha sal y entonces aquí la orina se vuelve a diluir y no le sacamos agua, solo sal. Y luego, a partir de aquí, pues podemos seguir reabsorbiendo y vamos a reabsorber tanto sal como agua. De especial interés venemos en otro vídeo que este túbulo colector se dedica, sobre todo, a reabsorber agua en una situación concreta y siempre motivado por hormonas. Vamos a dejar en que toda esta zona está muy regulada por hormonas. Siguiendo ahí, no se ve, lo pongo aquí. Hormonas. Que van a ser las que activen esta reabsorción para que sea mayor o menor y así controlar como vivo este volumen. Vale, entonces, esto sería engañado a esta parte. De la nefrona voy sacando solutos concretos en el túbulo proximal, sobre todo, y luego ya controlo la reabsorción de sal o agua en el resto para controlar esta bulemia y esta osmolaridad final. Vale, una vez que tengo aquí lo, pues el filtrado, o sea, el reabsorbido, perdón, lo que he absorbido lo tengo en el intersticio, ahora tiene que entrar al capilar. ¿Cómo entrar al capilar? Ahora, por la absorción de los capilares, siguiendo los mismos principios de las fuerzas de Stalin que ya habéis estudiado en el tema del circulatorio y en la filtración. Entonces, aquí tengo también una presión hidrostática capilar, tengo una presión coloidosmótica capilar, y en el intersticio tengo una presión hidrostática intersticial y una presión coloidosmótica intersticial. En este caso, como esta presión está alta, porque estoy sacando un montón de plasma del túbulo, y aquí esta presión está elevada y esta está bajita, porque fijaos, esto de aquí es la sangre que viene de aquí. O sea, primero fue filtrada, acordaros que filtramos como un 20%, el 80% que sale por aquí, resulta que ya ha perdido algo de presión hidrostática por el filtrado, pero sobre todo ha ganado presión coloidosmótica, porque se filtraron plasma, agua y solutos, pero no se filtraron proteínas, de manera que la sangre que sale por la arteriola eferente tiene muchísima mayor presión osmótica que la que llegó por la arteriola eferente, ¿entendéis? Que es de la sangre que estoy hablando aquí. Entonces, al tener mayor presión coloidosmótica, lo que gana ahora aquí es la absorción. O sea, cuando representamos las fuerzas de Stablin, que ya conocéis, lo que está aquí ganando es la absorción, ¿vale? Pues eso sería la reabsorción, como os digo, esta sería la básica que va a pasar en todos los conductos, veremos en siguientes vídeos. Bueno, y esto que me estás diciendo de que controlo el volumen, que yo orino 1,5 litros o orino medio litro al día como mucho, ¿de qué depende? Bueno, va a depender de nuestra homeostasis y lo vamos a regular, como os digo, a través de más hormonas que estudiaremos enseguida. Os dejo como tarea, como deberes, pensar en qué factores va a regular esta absorción. Os dejo como tarea porque ya lo hemos visto en otros temas. Es decir, si yo constriño aquí encima, si constriño alguna de estas dos, ¿qué está pasando con la reabsorción? Si aumenta mi concentración de proteínas en plasma, ¿qué está pasando con la reabsorción? ¿Vale? Ahí os lo dejo como deberes. Nos vemos enseguida en otro vídeo.